¿Cómo están amigos de Periodismo Objetivo Noticias? Nuevamente les damos la bienvenida a la información. Es un gusto para nosotros compartir con todos ustedes las noticias de hoy. El titular de esta noticia es el siguiente. Esto no es casualidad señores. Oscuro panorama para Nicolás Maduro. Los detalles a lo largo de este informe. Amigos nuestros, y antes de continuar con el análisis de esta importante noticia, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a enviarnos un like. También a activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos programas. No olviden compartir este informe y enviarnos sus comentarios. Aquí está pasando algo y el panorama se ve terriblemente oscuro para la dictadura de Nicolás Maduro. No es casualidad que los presidentes de Colombia, Iván Duque y Jair Bolsonaro de Brasil se hayan reunido con el mandatario norteamericano Donald Trump en menos de una semana. Ambos mandatarios latinoamericanos tuvieron además reuniones con los secretarios de Estado Mike Pompeo, el Comando Sur y con el secretario de Defensa Mark Esper. De acuerdo con las oficinas de prensa de los gobiernos colombiano y brasileño, los mandatarios firmaron convenios y acuerdos en diferentes materias, pero lo más importante fue el apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en su lucha por devolverle la democracia al país petrolero. En entrevista que Carlos Vecchio, el embajador de Juan Guaidó en los Estados Unidos, concedió a un medio de comunicación, este afirmó que se vienen más acciones de parte del gobierno estadounidense contra la dictadura de Nicolás Maduro. De acuerdo con un vocero del Pentágono, quien dijo a un medio de comunicación de Washington, el gobierno de Donald Trump prepara una acción militar que va a paralizar al régimen, es decir que se trataría de un bloqueo naval, el cual dejaría completamente aislado a Nicolás Maduro y a su régimen. El vocero del Pentágono agregó que únicamente dejarían entrar y salir barcos comerciales, lo que quiere decir en pocas palabras que el Comando Sur bloquearía la salida de barcos petroleros desde puertos venezolanos. Los expertos internacionales aseguran que es necesaria esta acción para forzar al régimen de Maduro a no enviar más petróleo a Cuba. La semana pasada, la dictadura venezolana anunció que estaba enviando 16 contenedores con medicinas al castrocomunismo, medicinas que el pueblo de Venezuela necesita con urgencia. Los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Jair Bolsonaro de Brasil reafirmaron la alianza estratégica entre sus países, renovaron su compromiso con Guaidó y el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela y apoyaron la celebración de elecciones libres y democráticas en Bolivia. Trump y Bolsonaro emitieron un comunicado conjunto al término de una cena privada de trabajo que tuvo lugar este sábado en Mar-a-Lago, el club y residencia privada del mandatario norteamericano en Palm Beach. En ese comunicado manifestaron su voluntad de profundizar la relación bilateral y de centrarse en incrementar la prosperidad económica, fortalecer la democracia y promover la paz y la seguridad en la región. Pero el tema de la seguridad regional pasa por el necesario derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro, para lo cual ya están listas contundentes acciones de parte del gobierno de los Estados Unidos. En la reunión se habló sobre las próximas acciones que llevará a cabo el Comando Sur y de allí la importancia de la reunión con el almirante Craig Fader para acordar estrategias con el apoyo de Brasil y Colombia, los dos países fronterizos con Venezuela. El diseño de la estrategia para el día después de la caída de Maduro también fue de vital importancia, pues para Donald Trump es necesario neutralizar a los grupos terroristas que de acuerdo con informaciones de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, estos grupos guerrilleros entrarían en acción para bloquear al nuevo gobierno e impedir el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Precisamente sobre Venezuela manifestaron su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, al igual que respaldaron los esfuerzos de Bolivia por celebrar las elecciones limpias y libres y su compromiso con la paz y la prosperidad en Medio Oriente. Como líderes de las dos economías más grandes del hemisferio occidental, destacaron los beneficios de incrementar la relación económica bilateral para los empresarios y trabajadores de Estados Unidos y Brasil. Mientras tanto, el secretario general de Avanzada Progresista, el partido político de Henry Faltón, Luis Augusto Romero, alertó este sábado sobre la posibilidad de que a propósito de las sanciones contra Venezuela, los Estados Unidos proceda a establecer un bloqueo naval contra el país. Están estudiando un bloqueo físico de las entregas de petróleo e incluso un bloqueo general de nuestras costas, afirmó Romero, quien indicó que un sector extremista de la oposición, en lugar de buscar negociaciones con el gobierno para salir de la crisis por la vía electoral, se limita a pedir más y más sanciones. Frente al tema de pedir más y más sanciones contra Venezuela, ya Henry Faltón se había pronunciado la semana pasada, refiriéndose a Juan Guaidó y haciendo parte de la coalición asolapada con el régimen de Nicolás Maduro, Henry Faltón tiene que pedir el cese de las sanciones de los Estados Unidos que ha impuesto sobre la dictadura, porque estas son precisamente las que tienen asfixiado al régimen. Luego las sanciones si están funcionando, si están cumpliendo sus objetivos, además de pronunciarse contra el bloqueo naval que se les viene encima. Aseguró Romero que es de conocimiento universal que las sanciones contra Venezuela perjudican a la economía entera, incluso Fede Cámaras ha denunciado el daño patrimonial y operativo, comercial y financiero contra el sector privado. Las sanciones como las aplicadas a Venezuela no han conllevado al derrumbe de ningún gobierno que haya estado sometido a tales medidas como Irán, Corea del Norte o Cuba. A nuestro juicio las sanciones que los Estados Unidos ha aplicado contra estos gobiernos totalitarios no los ha derrumbado pero los ha detenido y han provocado recesión económica en estos países y de eso se trata de ejercer presión para obligarlos a desistir de sus macabros planes. Irán por ejemplo está en una loca carrera armamentística desarrollando armas nucleares para usarlas contra Occidente. Por esto es que están metidos en Venezuela explotando uranio y torio. El país persa no respetó los acuerdos de desnuclearización que había firmado con la administración Obama y los ayatolas continúan en su loca carrera por destruir al mundo occidental aduciendo que somos sus enemigos religiosos. Ellos ven las costumbres occidentales como una herejía y alguien tiene que ponerles freno. Corea del Norte está en la misma tónica además de mantener a su pueblo terriblemente oprimido bajo un régimen de maldad que manda a asesinar a sus conciudadanos hasta porque no le sonríen a su líder Kim Jong-un. Y Cuba ni se diga que exporta superfida doctrina comunista que trae pobreza y retraso a las naciones en donde se enraiza. Aquí tenemos las pruebas en Venezuela y en la propia Cuba. Y esto continúa diciendo el secretario de avanzada progresista. Es muy grave para el país que una parte importante de los sectores extremistas de la oposición pidan nuevas y más severas sanciones a pesar de la evidencia de que el gobierno de Maduro no se está derrumbando por esa vía y que la gente en general está sometida a un empeoramiento de las condiciones materiales de existencia. Sí, claro, eso dicen ellos. Ellos siempre van a ocultar la verdad y el impacto de las sanciones. Romero señaló que el programa de acuerdo petrolero humanitario canje de bienes por petróleo ha sido paralizado por la asamblea nacional de Juan Guaidó y el gobierno por su parte ha tratado de aprovechar esta propuesta a su favor mediante un intercambio de petróleo por alimentos con empresas mexicanas que violan las bases de la propuesta con unos precios petroleros despreciables de 11 dólares por barril cuando estaba a 50 dólares, dijo. Este reclamo que mejor se lo haga a su socio Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Considera el dirigente de AP que el programa de canje de petróleo por alimentos propuesto e impulsado por el economista Francisco Rodríguez. Debe ser administrado por un sector ajeno a Maduro y a Guaidó como el PNUD o la Cruz Roja Internacional y además debe ser controlado por la Asamblea Nacional como corresponde por sus atribuciones constitucionales. Definitivamente esta gente del régimen no entiende que las sanciones no bloquean la entrada de alimentos a Venezuela y eso está muy claro en las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump. Para ser más claros lo vamos a decir en pocas palabras. Las sanciones bloquean la comercialización de petróleo por parte de la dictadura que utiliza esos recursos para incrustarse cada día más en el poder y no para el bienestar del pueblo de Venezuela. Ahora bien, es inconcebible que Nicolás Maduro esté enviando 16 contenedores de medicinas a Cuba sabiendo que los venezolanos las necesitan. ¿Será que esto no le cabe en la cabeza a este dictador? Las sanciones también han bloqueado los dineros de la dictadura en el exterior para que no los pueda utilizar para seguirse apuntalando en el poder. Igualmente le quitaron el manejo de Citgo, la filial en los Estados Unidos, la filial de PDVSA, debido a que Nicolás Maduro había empeñado a Vladimir Putin el 49.9% de los activos de la empresa, equivalentes a unos 5 mil millones de dólares. Y Putin ya estaba perfilado para quedarse con ese porcentaje de la compañía en una clara violación a la constitución venezolana, con lo cual le podemos decir a Nicolás Maduro y a Vladimir Putin, que se quedaron ladrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!